Hay que cuidarlo a probar. Y baila mucho. Muy bien. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso. Le damos un aplauso. Muy bien. Muy bien. Me encanta. Miren qué peludito. Dan ganas de apretarlo y de abrazarlo. ¿Cómo se llama, Luciano? Hola. ¿Cuánto? Daxley. Ah, de esos nombres que le pusiste. Es un nombre como de las tierras, las galaxias. Muy bien. Pusieron atención porque yo estoy anotando acá para hacer preguntas después. Muy bien, Luciano. Te felicito. Cuidado mucho a tu cáncer. Ahora, a ver, ¿quién quiere seguir? ¿Qué le pasa en la mano? A ver. Hola, Martina. Hola, Marcia. Hola, Marcia. Con la carita pinchada. Hola, Marcia. ¿Qué es un gato? ¿Qué no lo conozco? A ver, ¿quién está levantando la mano aquí? Mía. ¿Es la Amelia? Sí, Amelia. Ya, todos vamos a apagar el micrófono. Solo la Amelia va a tener el micrófono abierto porque va a disertar. ¿Ya? A ver, ¿qué es? ¿Todos los micrófonos apagados? ¿Todos los micrófonos apagados? Muy bien. Ya, Amelia. Te escuchamos. Ay, un panda. Ya, Amelia, dale. Le voy a enseñar sobre los pandas. ¿Qué color son los pandas? Los colores de los pandas son blanco y negro, que son de parte. Cuando son bebés, comen leche y cuando crecen, comen bambú. ¿Ya? Cuando son bebés, los colores de los pandas son angos, rosales y cuando están... No sale la... Sí, no, espere, espere. No sale la pantalla. Espérame, Amelia, espera un poco. Le vamos a decir a la mamá del Maxi que todavía no comparta la pantalla, ¿ya? Mamá de Maxi. Todavía no, porque no le toca... Eso, ya. Ahora está la Amelia con el pan. Repítelo del rosado. Amelia, repítelo del rosado. Cuando son bebés, son angos rosados y cuando crucen, son blanco y negro. ¿Cuánto tiempo están en la guatita de la mamá? Cuando están en la guatita de la mamá, llevan cinco meses en la guatita de la mamá. ¿Le vienen? ¿Le vienen? ¿Le vienen? ¿Le vienen? Solo me preocupa que las personas malas no los casen. ¿Por qué? En China. ¿Por qué? Porque los podían casar. Están en peligro de prisión, ¿no? Están en peligro de prisión. 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 Gracias, tía. Muy bien. Un aplauso. No tenía idea que los bebés eran rosados. Yo tengo un maquillaje de paja. Sí, acércate, acércate a la pantalla. Yo no te conocí. No sabía quién era. No sabía quién era. No sabía quién era. Y como bebé no era mamá, no sabía quién era. Muy bien, felicitaciones. No viste la habitación. Están poniendo atención, ¿verdad? Están poniendo atención porque yo estoy anotando muchas preguntas acá. Ya. Ahora, ¿a quién quieres seguir? ¿Quieres seguir el Maxi? Puedes seguir el Maxi Pregúntale a la mami Maxi Puedes seguir Pregúntale a la mami Si no seguimos con otro compañero Ya, ¿qué dice la mamita? Ya le pregunté Hace rato Ya Ahora le toca el Maxi Silencio Tía, ¿se ve? ¿Se le ve? Súper, súper bien Súper bien se ve Mi mami Mami puedes hacer los anores Mi mami va a comenzar Se van a abrir como unas cortinitas Poquito a poquito Bueno ¿Vean? ¡Tata! ¡Chiji! ¿Vean? ¡Chiji! Maxi, tienes que ir hablando ¿Ya? Tienes que ir hablando, Maxi Para que se te escuche Las mezclas Largos Que para comerse Las verduras Y atrás Tienen un rabito Suavecito Creo que La otra Ya vendrá la otra Va 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 ¿Qué te pasó? ¿Por qué te saliste? Parece que se pegó Ah, ya, pero síguenos contando lo del cone Ahora hay una foto De que tienen una Tiene oreja tan buena Que puede escuchar A kilómetros ¡Wow! La otra parte Es que Es que tienen dientes Que crecen Pero cuando comen Se desgastan La otra parte Del conejito Que le gusta Que le hagan cariñito La otra parte Es que también Tienen tan buen ojo Que pueden mirar para atrás Sin darse vuelta La otra parte Es que pueden Estar despiertos Al amanecer O al atardecer La otra parte Es que Es que Es que Salen del cuerpito De la mamá Por Por crías Que significa Que salen Por Por la guatita Pero seren vivos Por adentro La otra parte Es que comen Frutas Y verduras Y también Crean Que lo hacen Con pelito La otra Es que Hacen madrigueras Como estas Para proteger Para poner Para Para que Nazcan sus hijos Cuando sean grandes Y también Para protegerlos De los De los De sus Depredadores Y de los Cazadores También Aquí hay Huellitas De los Adultos Y los Bebés Muy bien Esto es Todo Lo de los Conejitos Muy bien Excelente Maxi Ay me encantó Estable El conejito Bebé Como recién nacido Las huellitas Qué hermoso Muy bien Me gustó Yo pensé En ese anillo Tú pensaste ¿Te gustan Los conejos? Sí Qué bueno Me encantó Me creyendo León Me creyendo León Muy bien Ahora Yo anoté Muchas preguntas Sobre los conejos Sobre el panda Y sobre el hunter Que al final Vamos a hacer Ahora ¿Quién sigue La Cata? ¿Sigues tu Cata? La Cata No La Cata Vamos Un saludo La Cata Parece que no estoy Viendo La Cata Ya Silencio Tienen Niños Tienen Que silenciar El micrófono Ya Catalina Hola Les vengo a hablar Del oso Come bambú Con sus dos patas Agarra la comida Y come echado Come 12 kilos De bambú al día Muy bien El niño Sin rayar la pantalla Vive en China Vive muy felices En China Están sueltos Y en otros países Están en zoológico Nacen por fin Viva Estaba Estaba Son animales Terrestres También caminan Por los árboles Y por la tierra Son Ornívoro Hervívoro Hervívoro Su pelaje Es de color De color Blanco Negro Y Y tiene pelos Gracias Muy bien Le damos un aplauso Un aplauso Para Un aplauso Mira hoy día Aprendimos muchísimo De los osos panda Tío Tío Yo ya las estoy También las sentí ¿Saben qué? Hay alguien Que está Todas las clases Me raya la pantalla Y eso no se hace Voy a mirar Una mujer con bigotito Una conejita Muy bien Ahora ¿Con quién seguimos? Con la Martina La Martina Ollanedel El César ¿Quieres seguir tú César? Ya El César Ahora vamos a hacer silencio Y vamos a escuchar al César Todos los micrófonos silenciados Solo César tiene el micrófono abierto Que come bambú Ya César Dale César ¿Qué tienes ahí César? Alcanzan a ver ¿Qué es lo que es? A ver ¿Un conejito? ¿Un conejito? Es un conejito ¿Cómo se llama César? ¿No quieres decir el nombre? No se escucha No, no se escucha Acércate mi amor ¿Cómo se llama? Red 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 ¿Y qué come? Red Tocere Cometas y frutas Sube el volumen Cometas y frutas Frutas y verduras Muy bien ¿Qué más nos cuentas del conejo? Es muy suave Es suave Qué lindo Parece que es travieso ¿Y vive en una jaula o anda libre por la casa? ¿O anda libre por la casa? Quiero ser libre y a veces de la jaula ¡Ay, qué bien! Muy bien ¿Nos quieres contar algo más? ¿O estamos listos? Te gusta estar libre Te gusta estar libre Claro Muy bien Es medio loquito Fruta, se ve que está le pégalo ya Muy bien César Muy bien César ¿Estamos? Gracias Muy bien Un aplauso para el César que nos trajo un conejo en vivo y en directo Y un conejo muy travieso ¿Cierto? Se quería arrancar este conejo muy travieso Muy bien Hoy día va a disertar la Martina Ollanedel el Emiliano Nos falta el Mateo ¿Ya? ¿Le parece si ahora sigue el Emiliano? ¿Quién quiere seguir ahora? A ver La Trini quiere La Trini Ya Trini Vamos a compartir pantalla Ya Mi conejo va a tomar agua Se llama Olaf y tiene seis meses Es blanco y muy suave y muy suave Ahí está la moto del conejito ¡Ay! ¡Qué beso! ¡Qué besito! ¡Qué besito! Saltar Saltar Le gusta correr saltar hacer guaridas para que se esconda y cuando lo quiere y cuando lo quiere lo hace cariño con la lengua y también también le hacemos cariñito ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¿Aquí están hallando la pantalla? Silencio está hablando la Trini Le tomamos foto con el Olaf mi mamá me toma foto con el Olaf escucha cuando yo vengo a grabarlo se esconda a su guarida a su guarida y eso Muy bien Trini Ya sé por qué le pusiste Olaf a ver será porque es blanco Oye Trini ¿Por qué le pusiste Olaf? Es que se parece a Olaf a Olaf a Olaf a Olaf a Olaf a Olaf ¡Sí! ¡Muy bien! Un aplauso para la Trini que también viene con su acuerdo de conejita Muy bien Trini Le vamos a decir a la mamita entonces que saque la pantallita compartida para que ahora le toque a otro Ya no te hartas cosas de los conejos porque tres chicos han hablado de los conejos así que tengo muchas cosas que preguntar de los conejos ¿Ya? Muy bien Ahora vamos a seguir con la Martina ¿Ya? Vamos a poner atención ¿Quién nos va a contar la Martina? Yo voy a poner acá un video que nos mandó la Martina Ya Escuchen Avísenme si se ¿Se escucha? ¿Se escucha? No tía Ahora voy a ¿Por qué nunca aprendo esto? Estoy ¿Cuántas veces todavía no aprendo? Espera 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 Yo lo voy a poner otra vez Es compartir sonido dinosaurio Lo voy a poner otra vez Martín ¿Qué es un dinosaurio? Los dinosaurios eran destiles con espinas tres cuatro patas y pies limpianales con escamas que vivieron durante la era mesozoica la cual se divide en tres pedidos petróxicos 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 tri 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 se alimentan de carne y planta las tarjetas Oye Martina muy bien nos viste una charla toda científica ahí Martina muy bien Martina a ver muéstranos tu ropa miren y vino disfrazada y vino saurón sabes que a mi me encanta Jurassic Park Martina las he visto todas muy bien Martina te felicito muy bien ahora ¿quién sigue? Mateo ¿quiere seguir tú o Emiliano? ¿quién quiere? yo ¿quién? ¿Emiliano? oh Mateito ¿quién me está levantando la mano? ¿el Emiliano? el Emi ya Emiliano ya ya Emi comparto pantalla ¿ya? gracias ya monos ya vamos a no quiero que estén rayando el Emi voy a hablar del hipopótamo me llamo Emiliano me llamo Emiliano Valenzuela Ya lo sé, Esteban. Ya. Vive en África. ¿Dónde? Vive, vive en África. Ya. Es tu lente. No quiero rayas, niños. Es el tercer animal terrestre más pesado del mundo. Pero vive en la tierra, vive en la tierra, pero le gusta el agua. Está con mi hipotía. Está con mi hipotía. Sí, porque estás hablando del hipopótamo, pues está bien. Estoy con mi hipotía. Está bien, amor. Es el bífaro. Es el bífaro. Bien. Tiene gla... De solmillarse. Bien. Oye, Emiliano, ese hipopótamo no se lavó los dientes. Está hipopótica. No se lavó los dientes. No se lavó los dientes, ese hipopótamo. No, los tiene todos negros. Es hipopótica. Bien. Voy a aguantar la lección. Ya, muy bien. Lee de nuevo. ¿Qué dice? 100% bajo de la... Ya. ¡Ah! Muy bien. Gracias. Muy bien, Emiliano. El Emiliano leyó todo. ¿Por qué sabe leer? Oye, Emiliano, hasta con hipo de hipopótamo. Muy bien. Muy bien. Hipopótica. Quiero más. ¿Quieres hablar más? Busca otro animal para otra clase. Mateito, ¿estás listo? ¿Estás listo? Eso, mi Mateo. Ya. Él es tecnológico total. Ya. La pantalla es tuya, Mateo León. Ya. Dejame poner la pantalla. Ah, por favor. Aquí está el niño. Tú me vas a tener que hacer clase a mí, Mateo. Sí. Aquí está el niño. Comparte, comparte la pantalla. ¿Puedes sacar la cosa de esta para ver todos los compañeros? Para que no moleste tanto. Te vemos bien. Yo no lo veo, a ver. Voy a buscarlo. Habla, Mateo, para que se aparezca. Tiene plumas verdes, sacuros. Vive en los bosques de Chile. Son nanívoros porque comen granos y semillas. No tengo más. Que no salgo. No colas. ¿Cómo se reproduce? Reproduce por huevos. ¿Dónde es el señor? En los árboles. Hacen tunidos en los árboles. ¿Por qué son animales sociables? Porque viven en... Viven en bandadas. Son sociales porque viven en bandadas. ¿Y cómo se llaman? El oro chileno o el oro choroy. ¿Cuánto? ¿Choy? Choroy. Choroy. Ay, mira el nombre. No, buscarlo en internet. Sí, pero es que no lo había escuchado nunca. Choroy. Choroy. Muy bien. ¿Nos vas a contar algo más? No. ¿No? Muy bien. Entonces le damos un aplauso. Y vieron la pantalla de fondo que tenía el Mateo. Ve una lengua ahí de quienes a ver. No puedo dejárselo ver. Me encantó tu... Sí, ahí se ve el lorito. ¿Lo vieron? Todo verde, todo bonito. Muy bien. No lo vi. Está muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien me gusta esta? A ver. Aquí estábamos que no se pudo conectar el Austin. Ahí está. Vamos a esperar al Austin. ¿Alguien más quiere disertar hoy día el Emilio? Aquí. ¿El Emilio Monte está preparado para hoy día, Emilio? Ah, está preparado, parece. Muy bien. Ay, qué susto un león. No, quiero pantalla rayada. Ya, Emilio. Ya. Ya, Emilio. Me voy a quedar con el video. Ah, mamá. Así que le lee. ¿Tía? ¿Sí? Ah, yo pensé que no se escuchaba. Sí, sí. Escuchamos y se ve. Así que súper. Empieza nomás, Emilio. Muy bien. Muy bien. Acércate al micrófono, Emilio. Se ve cabadísimo. Silencia tú, Mateito. Yo lo tenía. ¿Emilio? Se como yo limón y se coma la persona y coma... ¡Estamos muy bien! Oye, yo vi el tremendo filete que se estaba comiendo el león, Emilio. Se comió el tremendo filete. A ver, muéstranos, muéstranos, Emilio. Acércate. Ahí no está. ¿Cómo? No, espera. Ahí está. ¿Cuál? Ay, espérate que me salí. Espérate. Ahí está. ¿Cómo ven? Ahí. Pero ahora se salió el power de la pantalla, pero lo alcanzamos a mirar, sí. Sí, se vio. Sí. Está como enredado. No, tranquila. Sí, se vio un león cazando, ¿no? ¿Te gustan los leones, Emilio? ¿Sí? ¿Y has escuchado rugir un león ahí en el zoológico? ¿Sabes qué, Emilio? Que yo tenía una tía que vivía a la vuelta del zoológico y una vez me quedé en la casa de ella. ¡Qué susto en la noche! Porque en la noche son animales nocturnos y rugía. ¡Ay, no! Yo ya pensaba que se iba a arrancar el león. Pero sí, son unos animales espectaculares. Es verdad, gente que vivía alrededor del zoológico. Sí. Alguien más se está ya por conectar a Austin porque él había preparado su disertación. Así que muy bien, Emilio. Un aplauso grandote para el Emilio. Y vamos a esperar a Austin que se está conectando porque la Austin me mandó unas pruebas súper buenas de su disertación. Así que vamos a esperar que... Hoy día demasiados niños han... ¿Han disertado? Sí. Ahí le estoy diciendo a la mamá que se está conectando. Mira. Ahí te quedé ahí un ratito con la tía. Oye, Luciano, ¿y el hamster se fue a dormir? Muy bien, Tony. Duermen mucho los hamsters. Oye, Luis, ¿te preparaste para hoy? Luis Padilla. No, ya, la otra semana. El lunes, ¿ya? El lunes. El lunes. Voy a contar qué cámara. No, no, no. Ya, ahora vamos a... Y la Lesslie también le toca la otra semana a la Lesslie. ¿Dónde se me fue la Lesslie? Ahí te mostró eso. No, pues te mostró. Ahí está la Austin. ¿Dónde está? Ayúdeme a mirar a la Austin, que estaba el abuelito tratando de conectar a la Austin. ¿Dónde está la Austin? Se me va la Austin. Lo habíamos hecho ahí también. ¿Dónde? Ah, muy bien. A ver, muy claro. Mientras se conecta a la Austin. Ah, y dibujaste también. Muy bien. Hola, Austin. ¿Cómo estás? Ahí te estamos viendo. Hola. Ahí llegó el Austin. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Te estábamos esperando para que nos hable sobre tu animal favorito. Vamos a silenciar los micrófonos porque ahora le toca al Austin. ¿Ya? Ya, mi niñito. ¿Crófonos? Dale. Dale. Buenas tardes, profesora. Odeale, disertadez del tiburón. Es un animal que habita en océanos, ríos y lagos de agua dulce en aguas cálidas y profundas. Es un animal carnívoro. Tiene más de 3.000 dientes. Si se le caja, no lo vuelve a hacer. Dice, puede ver de todo luz. Su sentido del olfato te ayuda a cazar fresas fácilmente. Hay más de 400 especies. wow ¿listo? listo muy bien oye, se me llegaron a parar los pelos de escuchar tu disertación de solo escuchar que tiene tres mil dientes tres mil dientes wow tres mil dientes, ya ahora van a prender su micrófono, pero no van a hablar hasta que levanten la mano las tías me ayudan si tienen alguna pregunta para los niños, ya a ver, yo quiero hacer una pregunta ¿qué bebé de qué animal nace rosado? a ver, levanten la mano sin hablar a ver, Chata el oso el oso muy bien a ver, otra pregunta otra pregunta a ver ¿a quién le gusta vivir en la tierra pero también le gusta nadar debajo del agua? a ver muy bien muy bien muy bien el hipopótamo es sobre los animales que vimos hoy día a ver ¿qué animalito cuando se sale de la casa le gusta hacer unas cuevitas debajo de la tierra a ver dos a ver el Filip levantó la mano no el Filip levantó la mano Filip, ¿cuál? nómbrame uno de los dos no a ver la fiorela escuchó ¿qué animal hace hace hoyitos en la tierra? yo escuché dos animalitos a ver Isabela ¿estás lista? la Isabela tiene que prender su micrófono ¡el lunes! ya mi amor el lunes por favor sí mi amor no hay problema a ver ¿qué es los animalitos? yo tengo una pregunta y el camper y el conejo pero tiene que levantar la mano la pregunta ¿qué animalito ¿qué animalito vive en China? los pandas excelente muy bien ¿y los pandas serán carnívoros los pandas? sí son carnívoros 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 a ver ¿y qué me menciona algún animal carnívoro que hayan disertado hoy día? a ver hay varios el león el león muy bien el tiburón el tiburón el tiburón con 3.000 días el tiburón dijo que me engañaste a ver ¿y cuál de los animales que disfrutaron hoy tiene su casita arriba del árbol? no los pájaros el pájaros pero ¿qué pájaros ¿qué pájaros disertaron hoy? el lobo el lobo el lobo el lobo muy bien ¿y qué animal ya no existe? ¿qué animal se extinguió? los dinosaurios ¿y qué animal se lo engordan los cachetotes así así porque guarda la comida a ver ¿qué animal? la ardilla no la ardilla no uno que fue uno el háncer muy bien el háncer a ver ¿y quién ¿quién come mambú? ¡ojo! ¡ojo panda! el oso panda ¿y quién come ¿qué come granos? ¿y semillas? ¡pájaros! ¡pájaros! los pájaros los pájaros los hámsteres ¿qué come carne? los leones los leones los leones y los tiburones y el hipopótamo ¿qué comía Emiliano Valenzuela el hipopótamo? ¿qué? plantas me gustan las plantas las plantas las plantas ¿no? ahí vamos una pregunta una pregunta una pregunta no se la van a saber me tinga que esta no se la van a saber dice ¿qué animal tiene 400 especies? el tiburón ¿qué es esta? ¡el tiburón! 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 A ver, silencio para escuchar. César, di el nombre de tu conejo. May. May. ¿Y cómo se llama el cánter? Con el perrito marito. Ay, May, May. Bueno, niños, estuvieron muy lindas las disertaciones hoy día. Se pasaron, estuvieron muy bien, aprendí mucho de los osos panda, de los conejos, de los loros, de los dinosaurios, de qué madres. Con el cimurón, con el cimurón, con el cimurón, con el hámster. ¿Quién de ustedes me dijo que había ido al doctor? Yo. ¿Quién yo? ¿El Emiliano? La Amelia. Tiene la cara de un... Ah, la Amelia. La Amelia. ¿Ya estás bien ahora, Amelia? ¿Ya estás bien ahora? Sí, tú ahora. Ah, que te salen entonces, Amelia. A ver, que me levanten las manos. ¿Qué cosa, Mateo? Tía Paola está en el hospital. Ah, ojalá que se mejore tu tía Paola. Acuérdense de orar por todos los pedidos que tenemos en el tratito, ¿ya? Yo los tengo. Bueno, niños, me alegro mucho de haber estado con ustedes antes de irnos. A ver, que se reparen los que vienen el próximo... La próxima semana ya... Que a alguno le cae la batería. ¿Qué? A alguno le cae la batería porque no tiene... Claro, se le va la batería, es verdad. Por eso hay que cargarla. Un besito para todos. Vamos a silenciar el micrófono y nos vamos a hacer algo con la mano. Vamos a orar. Le vamos a pedir a la tía Pauli si puede orar. Vamos a poner en silencio el micrófono y la tía Pauli. Es que te sigue ronando, ronando. Ya, vamos a dar las manitos. Cerramos los ojitos. Vamos a dar las manitos, eso. Y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tener estos niños tan inteligentes. Te agradecemos porque ellos pudieron aprender sus disertaciones y contarnos acerca de estos animalitos, Señor. Contarnos curiosidades y cosas que no conocíamos. Te agradezco porque tú los has hecho crecer sanos y fuertes. Y te ruego que puedan seguir aprendiendo junto a la tía Meli y junto a la tía Isolina. Bendícelos a todos y que tú puedas acoger los pedidos que ellos también han hecho. Gracias por tu amor y por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Chao, niños! ¡Lo hicieron súper bien! ¡Chao, niños! ¡Oye, felicitaciones a todos los grupos! ¡Lo hicieron súper bien! ¡Chao, Diana! ¡No tienes audio! ¡Chao, Diana! ¡Chao, Luciano! ¡Chao, Leslie! ¡En tía la tarea no la pude hacer porque... ¡Luis, el lunes te toca! ¡Prepárate, Luis, para el lunes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Como yo me preparé mañana! ¡Chao! ¡Ah, sí! ¡Chao! ¡Chao, Catita! ¡Chao, Chau! ¡Chao, Bania! ¡Chao, Chau! ¡Chao, Chau! ¡Adiós, tía! ¡Le cuidan bien! ¡Chao! ¡Igual ustedes! ¡Voy a aprender a hacer el fondo! No, porque tú, o sea, o sea, o sea, es un poco raro con la cámara, es un poco raro con la cámara.